su nombre ronny mercado cuál es el motivo suyo por acá hoy nosotros tenemos una casa que yo atiendo y hay una persona que andan de que con una de esas tierras de ellos de una herencia de los años 70 y ellos cada vez que uno alquiler la casa van a la casa y sacan a la gente con fiscales abogados y policía anoche me llaman los vecinos que había gente dentro de la casa y encontramos cuatro personas dentro con machete puñales bate y ellos dicen que a ellos le pagaron para que cuide la casa a la media hora agarran el que ellos dicen que era el jefe de ellos que estaba amenazando la punta de pitola a una de las vecinas de por allá estamos aquí para hacer la tarea y después vamos a ir a la hospitalidad de género de violencia pero quién está detrás de eso un tal juan álvarez álvarez y yo dice que esa tierra era de ellos de los años 70 mariana gracias ancho dígame américa bueno yo estoy aquí porque yo tengo una casa allá en cobre sí entonces ellos la están mirando porque la estamos preparando sin preparación entonces van a ir y lo sacan le dan golpe el sábado del negocio le pusieron unos cosas y le dieron mucho golpe lo que no tiene cuidándole su propiedad propiedad porque la está preparación ellos viven allá y que fue lo que hicieron con ellos que fue lo que te pasó allá yo estoy allá con ese muchacho entonces siempre hay un puño tiene uno mañana tiene otra entonces lo agarró a él primero después me agarró a mi con el bolsa yo no puedo ni mover hasta tu labia ese brazo yo no puedo ni mover ni nada porque esa gente me dio burla y hace me mal la maldad después me dio golpe mucho golpe mucho golpe y me dio pero quien fue eso yo no sé quién es ese grupo es siempre yo manda el grupo que lo que estamos aquí porque no hemos percatado de una banda de delincuentes apropiándose de terreno allá en el cofre sí y propiedades hay un tal árbol al parecer el cabecilla de la de esa banda de esa red y nos tiene esa sobra que él es dueño de todo cofre sí ellos son los dueños porque son como una asociación de herederos y que ellos son dueños de todo cofre sí entonces estamos así porque incluso en el día de ayer en la propiedad de esta vecina de nosotros se metieron y agarraron una villa ajena de unos gringos de unos de propiedad de unos gringos también allá y la secuestraron se encontraron una persona entonces nosotros agarramos la comunidad lo pudimos retener hasta que llegaron las autoridades ayer y lo tenemos aquí preso ahora a ver qué es lo que va a pasar con él cuánto tiempo usted tiene allí aproximadamente dos años y por qué ahora llegan ellos diciendo que no sé pero yo tengo dos años pero muchas personas tienen 30 tienen 40 y ellos qué tiempo tiene usted allí donde este lugar 40 años en el alto de cobre sí qué es lo que es lo que le pasó a doro bueno a dar una red de ladrones de tres días ellos se pasan en los tres como tres veces a la semana ellos van a cediar en el área andan en vehículos sin flacas y el sábado me sacaron un alma en el vivo frente entonces yo estaba llamando a la policía y cuando la policía me dijo yo estoy aquí atrás de un bote yo no estoy acechando no te preocupes que si te tiran nosotros estamos aquí la policía de policía entonces ellos ellos miraban así para todos los lados para todos los lados me manipulaban el alma entonces yo me quedé parada yo no me mandé entonces después se fueron después bajaron en una yo le tiré una foto a la chimpeta donde yo andaba pero entonces yo le traje yo no se cogí entonces después bajaron en un infinito entonces cogieron para otra propiedad que hay más para abajo y el señor siempre se pasa se mete a la misma propiedad me salen el lavadero me salen los pasillos me salen los callejones que tuve mío y que tuve mío y que tuve mío y entonces yo digo yo nunca te había visto mis años que yo tengo ahí entonces es una situación demasiado fuerte mírenme mi edad en plena cuarentena eso nosotros lo hemos pasado en esta área eso un corre corre un corre corre un corre corre eso hay que ponerle freno a esta situación Ana María Torino ¿dónde usted vive? en Los Altos de Pufresiones ¿qué es lo que está pasando ahí? mira a mí el señor yo siempre estoy dependiente a la gente que fue por ahí a los ladrones todo el mundo pero ahí me amenazó a mí que a mí había que matarme porque la casaиться era de él pero si eso es tuyo como tú desde el agua hasta el perón es tuyo y siempre estás echando, echando, echando entonces a la casa de él que se metieron, él tenía un perro y se lo mataron el perro entonces me di a mí que yo estaba entremetiendo y me iban a matar a mí yo siempre estoy haciendo acecho y lo llamé ayer, lo llamé ayer porque había mucha gente ahí entonces es un asesor que estamos viviendo hace mucho tiempo son media hora, todo 22 años viviendo allá arriba siempre estoy atenta, 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 vivo en la esquina ¿Quiénes son los que se presentan allí? ¿Quiénes son los que van allá? Ay, vale, son como 20 personas ¿Alguien dijo en la emisora que andaban con fiscal y policía? Hay ficales, hay policía, hay un grupo, yo siempre estaba discutiendo con ellos y me alejé un poco para evitar porque yo vivo sola, entiendes entonces no podemos estar en esta situación toda la vida ¿Pero los fiscales que pueden identificarlos, eran de aquí? No, yo no sé, porque tiene un papel que tiene la casa de ellos, con fiscales que le han hecho tiene su papel que a la casa de ellos, a la casa de ella, a la casa de él, a la mía que tiene el canquete de ella a la casa de doña Keti, la mudaron, se mudaron a la uña Keti ella viene ahora teniendo uña Keti, tú sabes pero que no podemos seguir esta situación hay que ponerle, hay que ponerle, referirnos a esto porque no podemos seguir a esto la vida entera ¿Qué nombre? Ana María Tonicio Ana María Tonicio Ana María Tonicio